El diputado Andrés Sely mandó una nota señalando que por motivos personales no iba a poder asistir a la sesión de hoy. Y hoy día en la mañana nos llegó una excusa firmada por el señor Jaime González de Salud, que señala que en relación a la invitación para el punto 3 al jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, él no concurrirá. Y además señalan que debiera ser presentada la exposición por el director de gestiones de redes asistenciales. Así que ahí no... Es que nosotros queríamos saber algo más solamente, no sobre gestión clínica, pero... O sea, justamente quería saber las políticas. Claro, de políticas de salud mental, ¿cierto? No es posible que venga, ¿no? ¿Ahora presente? Digo yo. Déjeme llamar y preguntar si es el tema más general. Yo creo que no habría inconveniente, lo podemos llamar para que asistara a la sesión de hoy día. Sí, ¿cierto? Me parece. Ya, dejamos. Entonces, ¿son los dos? ¿Algo más sobre la cuenta? Pero... ¿Algo más sobre la cuenta? ¿Que se siente hace cinco minutos? No, eso solo. Eso solo. ¿Algo sobre la cuenta? No, varios. Y ahora varios. Ya, varios. Diputada Crispe y diputada Mix. Gracias, presidente. Buen día. Sí, quisiera solicitarle a la comisión, nosotros lo habíamos solicitado por oficio, pero que podamos citar a la Mesa Nacional por el Aborto. Su nombre estricto es Mesa Acción por el Aborto. Ellos, como agrupación, realizaron una evaluación que probablemente está más al corriente de cómo ha sido la implementación de la ley de la interrupción voluntaria del aborto en tres causales. Y ante la ausencia también de información por parte de autoridades, sería bueno contar con información de parte de la sociedad civil, que quizá en este caso, en el caso chileno de una ley de interrupción voluntaria del aborto, ha sido la más proactiva en asegurarse de garantizar el derecho de las mujeres a que se cumpla la ley. Así que las podamos citar, ojalá lo antes posible. Invitar. ¿Tiene usted los datos? Sí. ¿Abrío? Sí. Muy bien. Diputada Mix. Gracias, presidente. Buen día. Quisiera recordar dos solicitudes que ya hice anteriormente. La primera es poder citar al director general, al director, perdón, de Gendarmería de Chile, para conocer la situación de salud de las cárceles en nuestro país. A propósito también del tema de salud mental, tengo entendido que solo existe un psiquiatra para todas las cárceles, y además que no cuentan con médicos ni en todos los residuos. Y quería pedir, por favor, que pudiéramos revisar también el calendario para poder convocar al director de Gendarmería. La segunda solicitud es algo que conversé con usted, estuvo presente la semana pasada, el consejo municipal y el alcalde de Tiltil, ver la posibilidad de que ellos puedan exponer a la brevedad, acompañado principalmente de un encargado de temas medioambientales del colegio médico, quien en su oportunidad hizo entrega de un lapidario informe sobre a lo que estaban expuestos los habitantes de Rungue, de Tiltil, particularmente por la instalación de este residuo de tóxicos e industriales, que ya se dio el visto bueno por parte del Tribunal Medioambiental, y la verdad que nos están quedando muy pocas herramientas para resistir. Y obviamente el tema de salud para nosotros es fundamental. Quería insistir en la invitación al médico del colegio médico que pudiera exponer sobre el daño a la salud. Estaba acordada ambas cosas. Sí, lo que pasa es que en el caso de Tiltil, ellos tienen plazo hasta el 21 de agosto ahora para apelar. Se va a presentar un recurso de casación para tratar de revestir, pero ojalá fuera luego porque eso es lo que más nos preocupa. Ya, perfecto. Dado que tiene hasta el 21, el lunes ya vamos a quedar. Muy bien. Yo quería pedir dos acuerdos. Uno, para que realicemos algunas visitas a algunos hospitales que nos han solicitado los gremios respecto para ver el tema de lo que tiene que ver con situación crítica respecto a financiamiento. De allí podemos fijar cuál es el establecimiento. ¿Habría acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cuál fue el segundo tema? ¿Visitas hospitales? Visitas hospitales, sí. ¿Y segundo tema? No, visitas hospitales. Ahora voy a decir el segundo. Y el segundo, que esta comisión pudiera encomendar al grupo de interés encabezado por el doctor Aníbal Escarela para que ellos puedan elaborar una guía de endometriosis dentro de lo que es salud reproductiva. ¿Habría acuerdo para que hay? Muy bien. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Quería hacer mención de un tema que solicité hace unos meses atrás, cuando usted no era presidente todavía, pero que justamente era en relación al programa de gobierno en lo odontológico. No hemos tenido noticias acerca, ya va un año y medio del gobierno, acerca del plan que se inició cuando se planteó respecto de que se iba a construir ciertos dispositivos en distintas comunas odontológicos y que se iba a abordar también los acuerdos que se tenían con el colegio odontólogo. Por lo que me gustaría pedir el acuerdo de la comisión para una sesión en que citemos al colegio odontólogo con su presentación respecto del problema que hoy día les aqueja, tanto en el avance en el desarrollo de la odontología, como también en todos los cargos de especialistas en atención primaria que faltan y los cargos de odontólogos en los consultorios que han escaseado este año. Muy bien. ¿Acordado? ¿Algunos otros varios? Sí. Gracias, presidente. Acabo de recibir de manos de las dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, de la FENTES, FENATS, CONFENATS, CONFEDEPRUS y FENAT Nacional, una carta que quisieron entregarle esta mañana al ministro de Salud por la misma preocupación que nosotros tuvimos y que hicimos un punto de prensa el día jueves que tiene que ver con la crisis hospitalaria. Son seis gremios los firmantes que están manifestando la preocupación por instalación de políticas discriminatorias, restrictivas, punitivas y precarizadoras en los servicios públicos de salud del país y que impactan cada día más las condiciones laborales de nuestros trabajadores y las condiciones de atención para los usuarios. Señala en particular que algo de lo cual también oficiamos que tiene que ver con las circulares que ha realizado el ministerio que impiden la compra de servicios o de insumos médicos a los hospitales que tienen deuda. Sabemos que esa es la realidad de los hospitales de todo el país, por tanto con ese decreto lo que están haciendo es restringir el poco oxígeno que le queda a la salud pública en Chile. Dice, sin duda es necesario mirar con atención la realidad de quienes trabajamos en salud pública para generar normas que realmente protejan la calidad de vida y resguarden la salud de nuestros funcionarios, así como derogar aquellas resoluciones punitivas, la 1042-358, esa en particular de la que hablaba, 606, que solo demuestran la falta de conciencia del Ministerio de la Alta Carga Laboral que sobrevía en los trabajadores, quienes con escasos recursos logran grandes indicadores epidemiológicos de salud. Eso para que los colegas lo entiendan, en particular la 358 lo que señalaba es que para hacer reemplazo se generan nuevas restricciones que impiden que en la práctica se hagan los reemplazos, que tienen un efecto muy concreto al final en la atención de salud que tienen los pacientes, elevando las barreras y eso también generando distintas dificultades a quienes tienen que hacerse cargo de esa carga laboral, porque puede ser que no se remunere esa función o ese reemplazo, pero alguien tiene que hacer, proveer ese servicio, generar la atención médica. Por tanto, continúan, la carta dice, resulta urgente inyectar recursos necesarios para que se generen las condiciones que permitan garantizar la calidad de atención de la ciudadanía y la calidad de vida laboral de las y los funcionarios a través de la implementación de equipos de calidad de quienes orienten acciones reales desde una mirada biopsicosocial con enfoque preventivo, además de curativo que favorezca la permanencia y resguardo del trabajo. Por último, pero no menos importante, nos parece imperativo se ponga fin a las distintas acciones de las autoridades de los servicios de salud que buscan aplastar la acción sindical instalando procesos y medidas administrativas para quienes hacen ejercicio de su rol sindical amparado a lo establecido en la ley 19.296, específicamente el artículo 7, acciones que coartan nuestra autonomía y constituyen sin duda prácticas antisindicales que como gremio no estamos disponibles a aceptar. Yo quisiera, bueno, firman con FENAT, FENAT Histórica, FENTES Nacional, CONFE de Prus, FENACOR y FENAT Nacional. Yo quisiera solicitar, presidente, que a través de la comisión le podamos hacer llegar esta carta al ministerio, que me imagino que fue dejada en la oficina de parte del ministerio, pero sería importante que también la hiciéramos llegar desde la comisión, solicitando que el ministro pueda recibir a estas organizaciones para que se puedan discutir estos temas, que de nuevo son los mismos por los cuales el día jueves los parlamentarios de oposición de esta comisión hicimos un punto de prensa llamando la atención sobre la crisis sanitaria que se está viviendo a propósito de la deuda hospitalaria. Eso, presidente. ¿Habría acuerdo? Me parece... ¿Ajuntamos la... ¿Ajuntamos la... ¿Ajuntamos la... ¿Ajuntamos la... ¿Ajuntamos la... ¿Ajuntamos la... ¿Nos puede hacer llegar una copia... ¿Digital? ¿De qué de esto? ¿De esto, sí? ¿A usted la tiene? Ah, no es necesaria. No es necesaria. No es necesaria otra cosa, no. Sí, saca el fotograma. Ya lo tenemos. ¿Le puede? ¿Esa es para ya? Sí, diputada Mix. Gracias, presidente. ¿Podríamos repasar el horario en que vamos a hacer visita a los hospitales a propósito de esta crisis financiera? Propongo que mañana podamos ir al hospital Bamburo. ¿Sí? ¿Se estaría de acuerdo? Pero... ¿Ustedes no van? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Nosotros de Bamburo, mañana a una hora fijar, ¿se pueden acordar? Muy bien. Y el próximo lunes, después en algún momento aquí en Santiago, después de la comisión, podemos, yo creo, visitar aquí a alguno en la metropolitana. San José podría ser. ¿San José? Sí, para ver si... ¿Sí? ¿Asistiría de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahí vemos... Tiene que... Tiene que... Perfecto. Yo quiero adicionar un elemento más para decir que voy a invitar en la próxima semana, va a tener que ser, me escribió por intermedio del diputado Andrés Celis, el presidente de la APIS. ¿De la APIS? ¿Qué es esto? Cuando pueda, presidente, la APIS. ¿Qué es? Yo no sé qué es. Ah. ¿Se siente? Yo no lo había visto. Sí. Presidente, sé que tenemos que continuar, pero podríamos tomar el acuerdo para que en este momento la comisión le solicitara al subsecretario de redes que reciba a los dirigentes que están ahora en el primer piso del Ministerio de Salud, que tomemos el acuerdo y redactamos un parrafito y lo mandamos en este momento. Sí. Yo lo puedo redactar. Sí. Pero aquí yo levo. ¿Podría recibir al subsecretario a los dirigentes? ¿Para qué le vamos a mandar una carta? Presidente, déjenos llamar por teléfono para ver la agenda. Señor subsecretario, si se encuentra disponible en su despacho, efecto de poder coordinar aquello. De nuestra parte siempre la mayor de las disponibilidades. Y sobre la pregunta anterior, el doctor Juan Andrés Mosca viene en camino a referirse sobre el punto en cuestión. Muchas gracias. ¿Tomamos el acuerdo? Tomamos el acuerdo. Yo redacto un párrafo y lo mandamos ahora al ministro. Perfecto. La secretaria me dice... Yo no le digo nada. ¿Qué? No, no. Nada. Muy bien. Ella no va. Acordado. Ella no va. Muy bien. Lo redactamos. No me dice nada. Entonces le señalaba que por intermedio del diputado Andrés Celis me ha hecho llegar al señor Celis Solar de la APIS una información que le voy a repartir a todos los miembros de la comisión acerca de las facturas pendientes que dice la APIS que tiene el ministerio con ello y que completan 75 millones de pesos desde el año 2017. Ah, 2017. Muy bien. Ahora vamos a pasar al punto 2, si no. Muy bien. Esta sesión tiene por objeto entonces situación actual de procuramiento y trasplante de órgano en el país. Estuvimos con el doctor Juan Eduardo Sánchez, encargado nacional de trasplante del ministerio, a quien le agradezco que haya venido nuevamente a la comisión para que ahora trabajar el tema de las preguntas que dejamos pendientes aquí en el día. Y también le agradezco a la doctora Ana María Regá, que preside o dirige la comisión de trasplante del Colegio Médico junto al vicepresidente don Patricio Mesa, oftalmólogo destacado de Chile y de Puerto Saavedra. Adelante, por favor, Juan Eduardo, don Juan Eduardo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero mencionar que ya respondí las preguntas de tanto del diputado Castro como del diputado Andrés Celia en ese momento. Con respecto al comentario que hizo en ese momento la diputada señora Hernando, quiero decir que si bien es cierto que eventualmente casos como el que se comentó aquel día pudiesen ser sensibilizadores del público, me parece que más bien esto crispa a la opinión pública más que sensibilizarla. El trabajo que nosotros tenemos que hacer, y en eso tenemos un acuerdo amplio, yo diría en el ámbito de la medicina, es trabajar tanto con el Ministerio de Educación como con Cultura y así también desde el mismo Ministerio de Salud. ¿Pide un poquito de atención? En fomentar esencialmente el cambio cultural. Nosotros entendemos que la única manera de efectivamente afianzar el procuramiento de órganos, la donación y también el trasplante en Chile, es generar ese cambio cultural. Y en lo que a mí respecta, desde que me he incorporado recientemente al Ministerio, estoy intentando hacer esfuerzos ingentes porque esto sea así. Así que si bien comparto, digamos, que pueda haber esa apreciación, no comparto el fondo, toda vez que creemos, creo en particular y creemos que tenemos que trabajar mucho para cambiar entonces los aferentes culturales en este país a propósito de esto. Mencionó también, e hice una pregunta sobre si estaba cubierta la extracción y el procuramiento desde el punto de vista financiero. Pero yo quiero decir que hoy día en Chile, todos los procuramientos de órganos que ocurren se ejecutan en la cuenta del receptor, tanto en el ámbito de FONASA como en el ámbito de ISAPRE. Por cuanto la extracción de órganos, así como también el procuramiento, están efectivamente cubiertos por ese, digamos, por el ámbito de salud que tiene el receptor de órganos. Quiero decir esto con firmeza, puesto que de alguna manera también con esto barremos un mito de que el procuramiento significa algún costo para quien dona. Quiero ser absolutamente claro, está establecido, no puede haber ningún cobro desde el momento en que la persona es potencial donante en adelante, vale decir desde el momento en que la persona fallece por condición neurocrítica y luego estos costos son asumidos por el sistema de financiamiento de salud de la persona que recibe el órgano. Con respecto al comentario que ella hizo acerca de rescatar más órganos de Antofagasta, recuerden que nosotros en la presentación que expusimos comprendemos que hay un problema hacia el norte del país, entendemos, ¿no es cierto?, que los órganos, particularmente aquellos que son susceptibles a la isquemia con mucha rapidez, digamos, son órganos que tenemos que lograr extraer en el límite norte del país y luego implantar también en un hospital que permita las horas suficientes para hacerlo y cualquier técnica que eventualmente permita prolongar la isquemia de los órganos, nosotros la evaluaremos a fines de instalarla de manera fácil y tal, ¿no es cierto?, que más órganos estén disponibles para más personas que lo necesitan. Es nuestra obligación y esa obligación a mí me parece en lo particular irreductible. ¿Le pedí un favor? ¿Puede poner el micrófono un poquito más frente a usted? Perdón, no hay un problema. Ahí sí, no estoy acostumbrado a este tipo de... Muy bien, muy bien, se va a hablar un poquito rápido. Para responderle a usted, señor presidente, usted planteó una pregunta de orden general que íbamos a hacer en Temuco. En la presentación que también expuse en ese momento, planteé esencialmente que el interés nuestro es desarrollar un polo hacia el sur que permita hacerse cargo de tanto el procuramiento como el implante de órganos. Recordemos, ¿no es cierto?, que Concepción, desde hace un tiempo, realiza implantes de corazón. Hay un interés particular de ello, de desarrollar el implante de hígado. Yo estuve... ¿En Concepción? En Concepción. Sí, estuve antes de... durante todo este periodo, también estuve en Concepción en una invitación que nos hicieron a un curso que ellos desarrollan y conversé tanto con las autoridades locales como incluso con el director de área, quienes me expresaron aquello. Si bien, hoy día el sanatorio alemán, no es cierto, una institución privada hace implantes de hígado en esa zona, nosotros, por cierto, queremos fomentar que cualquier institución pública que cuente con las condiciones que aseguren la calidad en la insensión de implantes, lo puedan hacer. Y, por supuesto, que estamos estudiando aquello. De hecho, hoy día mismo he recibido una solicitud que me derivó el subsecretario de Red a estos efectos. Y tenemos el proyecto que ellos ya han mencionado. Tenemos que evaluar si las condiciones técnicas y las condiciones de calidad nos aseguran que los implantes van a ser óptimos en ese lugar, pero tenemos la intención de hacerlo. Por cierto, también en esa misma presentación, plantee que tenemos el interés que ellos desarrollen en el mediano plazo, ya que hacen implante de corazón, eventualmente trasplante de pulmón. Perdón, también de páncreas, concomitantemente con hígado. Esos tienen una... hay ahí una relación temporal que puede ser más breve. Y luego que desarrollen los elementos tanto técnicos en lo profesional como en términos de insumo y todo lo que se requiera para hacer implantes de pulmón en la eventualidad. Con esto nosotros pensamos que podríamos... Hígado, páncreas, pulmón. Ellos ya desarrollan implantes de riñón, también desarrollan implantes de corazón. Por lo cual, probablemente con eso y más los implantes que eventualmente se puedan desarrollar de tejido, podríamos tener un centro de trasplante bastante desarrollado y que permitiría hacerse cargo al menos de una zona de la zona austral. Quiero decirle además que el día miércoles y jueves de la semana pasada estuve en Valdivia. Acompañé la inauguración del laboratorio de vista compatibilidad de la ciudad de Valdivia, un proyecto que requirió la participación tanto de la Universidad Austral como del hospital y así también del gobierno regional. Y en ese centro, evidentemente, permite abrigar expectativas que se desarrollen estudios que están más relacionados en términos de distancia y tiempo, por cierto, a la zona sur y austral, lo que permitiría facilitar conocernos la compatibilidad de donantes y receptores. Yo creo que eso también es una buena noticia y de alguna manera permite abrigar expectativas de que esto mejore. Con respecto a las zonas extremas, en estos momentos, yo... ¿Y Temuco no me...? Perdón, a eso voy. Con respecto a Temuco en particular, la intención es desarrollar esencialmente el procuramiento y en la medida que esto sea factible también avanzar eventualmente hacia el implante de hígado, como también lo expuse la semana anterior. Recordemos, ya Temuco tiene una conversación bastante desarrollada con centros de Santiago para que faciliten el proceso de habilitación de sus cirujanos en extracción de hígado, lo que facilitaría, por supuesto, obtener órganos y eventualmente el implante de estos órganos en centros que estén habilitados para hacer este implante. Hemos conversado con el equipo local. Por cierto, además, se ha logrado incrementar la dotación de enfermeros de procuramiento. Ahí ellos tenían un gap que estaba explicado esencialmente porque los cargos que se habían entregado a determinados servicios habían sido utilizados en otros profesionales. Sin embargo, ellos lograron efectivamente acceder al segundo enfermero de procuramiento de órganos y tejidos que es fundamental, digamos, para desarrollar la actividad. Eso ocurrió también recientemente y fue una enfermera en la Hospital San Juan de Dios donde yo trabajo también, quien tenía interés en partir a la ciudad de Temuco, puesto que era de allá su origen familiar. Así que se lograron hacer confluir dos intereses y en este momento, digamos, Temuco está en mejores condiciones para ellos. Con respecto a lo que decía de la zona extrema, hoy día yo lo planteé también de la misma manera. Lo planteamos en el Senado y también lo planteamos la semana anterior en la Cámara de Diputados. Tenemos que reconocer que Chile tiene una estructura que complica, digamos, la transferencia de órganos. Y por lo mismo, eventualmente, y como ha ocurrido recientemente, los pacientes se desplazan a centros de trasplante en Santiago para ser trasplantados cuando los centros donde ellos residen no tienen las condiciones para aquello. Por cierto, lograr equidad a este respecto es complejo. La situación geográfica de Chile no facilita aquello. Ando circulando por ahí una fotografía que representa Chile sobre la superficie de Europa. Y si ustedes la ven, Chile, digamos, básicamente se extiende todo lo largo que es Europa, digamos, desde el más extremo norte hasta el extremo sur de Europa. Y esta es una dificultad objetiva que tenemos que lograr subsanar, siendo creativos y facilitando, digamos, todo posible medio de transporte que, de alguna manera, reduzca los tiempos a estos efectos. Con respecto a las preguntas que hizo el diputado señor Belolio, si nosotros consultábamos o no a la familia, si planteo también esta situación de los drones a propósito de los proyectos cortos, ¿no es cierto?, y también el desarrollo del factor cultural. Primero, el desarrollo cultural creo que me ha extendido bastante, creo que no hay ninguna duda a este respecto, y esto es esencial para que se afiance una ley que, como ustedes comprenderán, y voy a hacer aquí, y les pido que me permitan la libertad de hacer un parangón entre otras leyes, cuando nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, la obligación de usar, no usar, sino que portar chalecos amarillos en los autos, quiero decir que esa es la ley, no nos obliga a ponernos el chaleco amarillo, no nos obliga a portarlos dentro del auto, se hizo toda una campaña que facilitó la bajada de la información y así todos tuvimos bastantes problemas para que esa campaña se cumpliese. Sin embargo, hubo aquí, a propósito de un cambio legal y a propósito de toda la difusión, creo que hubo un cambio cultural y efectivamente hoy día eso es así, y la gran mayoría, incluso cuando uno se compra un auto nuevo, digamos, viene del chaleco amarillo como otra de las cuestiones obligatorias. Por cierto, antes de eso, el uso del cinturón de seguridad y mecanismos de sujeción en niños, que ustedes han visto que ha tenido un desarrollo a lo largo del tiempo, también ha requerido un cambio cultural y hasta el día de hoy todavía hay personas que no aceptan, ¿no es cierto?, el uso del cinturón de seguridad. Y no quiero banalizar el tema del procuramiento de órganos y tejidos porque me parece bastante más complejo, toda vez que afecta a las familias en un momento particular en el cual están sometidos al estrés, que significa una muerte súbita de un ser querido, y en ese momento la ley de alguna manera obliga a que nosotros solicitemos los órganos, más bien informemos acerca de la condición de donante de la persona, y la ley no establece sanciones, entiendo, para los familiares que se nieguen a aquello, a diferencia de lo que pasaría, digamos, en la ley del tránsito, digamos, con personas que no portasen su cinturón de seguridad o no portasen, digamos, el consabido chaleco amarillo. No sé si alguien estará dispuesto a sancionar a las familias en ese momento porque ellos toman la decisión de no acompañar la donación. Sin embargo, los equipos hospitalarios que están a lo largo de todo el país, y voy a aprovechar aquí, a propósito de una pregunta que hizo el diputado Crispi, nosotros hoy día en el sistema público tenemos 49 centros que tienen coordinaciones locales de procuramiento de órganos y tejidos. Estos centros están integrados por personas que son enfermeros, predominantemente, y también médicos. Sus horarios son horarios que habitualmente son 44 horas semanales, sin embargo, ellos tienen obligación de disponibilidad y concurren al hospital, en caso de que haya una donación de órganos corriendo, digamos, y efectivamente son personas que tienen un cargo en el sistema público de salud y que luego, de alguna manera, por supuesto, todas las horas extras que ellos desarrollan se devuelven en la forma que corresponde, primero en tiempo y luego, ¿no es cierto?, en pago si es que este corresponde. Con eso quiero decir que, de alguna manera, esta red que existe en el país hoy día permite que en aquellos centros con potencialidad de generación de órganos haya un mapeo sistemático tanto de la identificación y notificación por parte de los clínicos como también por la pesquisa que puedan desarrollar los propios equipos de procuramiento local. En general, desde el Ministerio, nosotros promovemos que sean personas que están dedicadas solamente al procuramiento, pero es cierto que en algunos centros, que son más bien centros de más pequeño o con menor complejidad, eventualmente desarrollan tanto la hora en el ámbito del procuramiento y del trasplante. Pero son 49 centros y que crecen a 51 centros en 2020. También los hay en el sistema privado de salud. Estamos haciendo un mapeo absoluto de aquello, puesto que nosotros, como también lo planteé la semana anterior, estamos dispuestos a exigirle a aquellos centros que tienen trasplante en los privados que también desarrollen la actividad del procuramiento, puesto que esta resulta obligatoria. Quiero recordar que la obligación de notificación a las personas, digamos, perdón, de los posibles y potenciales donantes es obligatorio para todos los médicos del país, no solamente para los médicos que se desempeñan en el ámbito de lo público. Y por supuesto que nosotros estamos dispuestos a hacer efectivamente esto. Nosotros, por supuesto, que acompañamos a la familia, catalizamos el proceso, informamos. Si ustedes revisan los relatos incluso de la familia, a propósito del caso por el caso de Mesita, la familia expresa, que han sido acompañados sistemáticamente por la coordinación local y que han recibido la información. Nosotros creemos que en medicina las decisiones se tienen que tomar con la información que es disponible y en ese momento la familia optó por una de las opciones que le planteó la coordinación local y yo no me voy a reafirmar a aquello, digamos, por lo que ya dije a propósito de la ley de derechos de los pacientes, pero sí quiero referirme a que es un mínimo de la atención clínica y los que son médicos que están acá lo comprenderán, es un mínimo de la atención clínica que nosotros conversemos sistemáticamente con la familia, obtengamos los consentimientos informados y extraigamos, digamos, o hagamos una cirugía cuando existe también, por supuesto, el conocimiento de la familia y ojalá la anuencia familiar. Creo que no estamos en condiciones hoy día de a propósito de la negativa familiar rígida y clara que a veces ocurre de entrar en un proceso legal de solicitar recursos de protección y otras cuestiones que en ocasiones tenemos que solicitar a propósito de cirugías, por ejemplo, en situaciones complejas, como pueden ser, digamos, pacientes que rechazan recibir transfusiones y sin embargo hoy día, episodicamente, a propósito del maltrato infantil, a propósito de situaciones como esa, tenemos que incurrir efectivamente en solicitud de ese efecto y como les digo también, me parece que la ley por lo menos no sanciona a las personas que eventualmente se opongan particularmente, no lo establece y nosotros seguiremos acompañando y catalizando el proceso porque nos parece que la familia es un participante obligatorio de este proceso. Con respecto al desarrollo de drones, bueno, cualquier mecanismo que permita acortar los tiempos de desplazamiento puede ser estudiado, me parece que esto es más bien, por ahora, un planteamiento que se ha hecho sobre la base de una situación única, un evento, y por cierto, los drones en este caso no reemplazan para nada, ¿no es cierto?, la necesidad de traslado de los equipos extractores ni tampoco el traslado de órganos desde lugares distintos. El señor diputado Torres se refirió particular a las tres leyes de donación, particularmente la ley 19.451 de donación universal, la 26.73 del vínculo en el acto administrativo con la cédula y el trasplante cruzado, habló un poco de la duda fundada, y la 21.145, plantó si esta podría operar en la práctica médica, dado que había un acto operatorio. Bueno, por cierto, me parece que es extremadamente complejo, ¿no es cierto?, que una ley pueda gobernar absolutamente lo que ocurre en la conversación que ocurre con la familia. Por supuesto que nosotros tenemos la mejor intención de cumplir la ley, sin embargo, ¿no es cierto?, debo recalcar que el acompañamiento familiar, la información es suficiente para que las familias puedan tomar las determinaciones que corresponden, no serán reemplazadas, creo, por lo menos en lo que se refiere al ex arte, ¿no es cierto?, médico. Y se planteó si la pérdida de órganos podía ser un tema legislativo. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que las leyes que se han instaurado, particularmente la última, la 21.145, que lo que busca a través de sus artículos transitorios es registrar con la debida corrección el registro de no donantes, me parece que va en ese sentido y, por supuesto, me parece un elemento fundamental y que nosotros, por supuesto, que difundiremos de manera que ojalá en ese registro solamente queden las personas que deben estar. Quiero decir, de todas maneras, que me parece todavía de riesgo que un acto de decisión como el ser no donante se relacione con momentos particulares en los cuales interactúan personas que trabajan en el registro civil o en las municipalidades. No sé si ellos se dan el tiempo suficiente para informar qué significa no ser donante y me parece que es un tema, digamos, a tratar, puesto que debiera obligar tanto al registro civil como a las municipalidades a desarrollar, ¿no es cierto?, habilidades en el ámbito comunicacional que permitan asegurar aquello. Con respecto a las preguntas del diputado señor Crispi, preguntó qué pasó en este caso. Creo que yo comenté inicialmente, digamos, cuál era el planteamiento que nosotros teníamos a este respecto. Mayor información sobre el proceso mismo, le ruego que lo pidan a través de los medios que corresponden para que se abra la ficha clínica y se debele ahí, ¿no es cierto?, la ocurrencia, los sucesos con la cronología establecida. Nosotros, por supuesto, que tenemos una apreciación, sin embargo, el registro médico del sanatorio alemán, para nosotros no es un registro que esté abierto, como no lo es para nadie que no lo solicite así por las medidas... Perdón, ¿dije sanatorio? Perdón, clínica alemana, tiene toda la razón, disculpe. Ese registro clínico, nosotros no tuvimos acceso a él, sino que participó a un equipo que es la coordinación local del hospital de Temuco. Quiero decir que la clínica alemana hizo lo que corresponde. Cuando un centro privado no tiene coordinación de procuramiento, debe llamar a la coordinación de procuramiento local más cercana, y es lo que hizo la clínica alemana. Los tiempos son cuestiones que yo creo que deben ser revisadas a la luz de los antecedentes clínicos, puesto que yo ni siquiera... Bueno, por supuesto que no lo pedí porque no corresponde. Yo no tuve acceso a la totalidad de los antecedentes clínicos de esa ficha clínica, puesto que no corresponde. Sí tenemos a los registros del sistema integrado de donación de órganos y trasplantes, que es el denominado SIDOT. Con respecto a la voluntad de donación, no recuerdo muy bien qué es lo que quería decir con respecto a esto el diputado, pero entiendo que, por supuesto, que la voluntad de donación es una cuestión esencial en este proceso, y suponemos que la voluntad de donación hará de Chile, en el futuro inmediato espero, un país de donantes y no un país de no donantes. Hoy día lo que tenemos es un registro que habla de la no donación. Entonces yo tengo que, cuando tengo que explicar esto, tengo que decir, si usted no está inscrito en el registro de no donación, lo que ya hace de esto un problema complejo es que eventualmente todas las capas de la sociedad puedan comprenderlo con habilidad. Con respecto a la unidad de procuramiento, creo que le contesté, en parte, las unidades, ya lo dije, constituidas esencialmente por enfermeras, muchas de ellas, todas las personas que están en la coordinación local, son efectivamente, son invitadas a una sesión de trabajo con nosotros que incluye una semana, y también se le hacen cursos específicos sobre cómo enfrentar la muerte humanizada, de manera a facilitar el proceso de comunicación entre las coordinaciones locales y los posibles donantes, a través de sus familias en particular. Las horas dedicadas son 44, como les dije, están contratadas, y, por supuesto, que trabajan con las familias de los que son potenciales donantes, vale decir, una vez que se establece el diagnóstico de muerte encefálica, es cuando entran ellas a trabajar. No sé si es satisfactoria la... porque me había preguntado algo sobre la autoridad de donación. Sí, me preguntó sobre la unidad de procuramiento, que es lo que yo contesté. Sí, lo contesté recién. Pero se lo pedimos por oficio eso. Ah, además, sí, no hay problema. Con respecto al planteamiento y a las preguntas del diputado señor Lonton, él habló a propósito de las negativas familiares una vez fallecido del donante, 59% se negarían a donar. Las cifras que yo mostré son las cifras que disponemos. Nosotros, por supuesto, que a las familias les informamos, ¿no es cierto?, que su familiar es donante, que no está inscrito en el registro no donante, y por ende donante, y sin embargo, todavía debo decir que las familias expresan el rechazo a la donación. Quiero ir un poco más allá del estricto marco de la ley. Para que una persona comprenda su condición de donante, creo que hay que hacer un trabajo de campo mayor al que se ha hecho hoy día en Chile. Esto debe incluir, como ya dije, a cultura probablemente, a educación, a distintos ámbitos, no solamente salud. Y quiero decir que hoy día, si el registro nacional de no donantes es algo que no está bien constituido a propósito de las inscripciones y las malas inscripciones automáticas, también tengo la certeza razonable que el complemento que es el registro de donantes pueda tener problemas de la misma categoría. Por ende, me parece que debemos hacer un trabajo ingente, tenemos la oportunidad, el registro nacional de no donantes entra en operación en septiembre del año 2020, ya corregido, desde ese momento en adelante, una persona que esté inscrita en el registro no donantes no será donante ante los equipos de procuramiento local, no habrá ninguna posibilidad de explorarlo como hoy día la Contraloría sí lo ha permitido, toda vez que Contraloría General de la República reconoció el problema que teníamos con el registro nacional de no donantes. Por ende, el acompañamiento de las coordinaciones locales de procuramiento a las familias de los posibles y potenciales donantes seguirá ocurriendo como ha ocurrido hasta el momento. Vale decir, nosotros interactuamos en una relación humana con ellos, establezamos los puntos de conversación, promovemos las personas que trabajamos en procuramiento de órganos y tejidos que existan órganos disponibles para otros, intentamos que se cumpla 100% de las veces la voluntad del donante y quiero decirles que hasta el día de hoy creo que se ha logrado eficientemente. Este puro fin de semana hubo cuatro procuramientos de órganos en distintos lugares del país. La mayor de mis felicidades es que no fue conocido por nadie, con excepción de una donación que ocurrió en otro, en un centro hacia el sur y yo quiero reiterar que es obligación de todas las personas que participan en esto mantener el resguardo de la información. No se puede poner en contacto al receptor con el donante, esto está establecido por ley y si a nosotros nos exigen cumplir la ley, por supuesto que también nosotros estamos aquí para exigir el cumplimiento de la misma y quiero decirles que veo con desazón que todavía la información disponible de donantes en Chile sale en la prensa como si esto fuera, digamos, una información sobre el clima y otras cosas. Aquí nosotros debemos resguardar obligatoriamente el derecho que tiene el donante a que no se sepa su identidad como también el receptor a que nadie sepa ni establezca alguna relación que eventualmente pueda ser deleteria para ellos. Nosotros estamos haciendo esfuerzos notables por también lograr poner en contacto a aquellos receptores que quieren hacerlo a través de cartas que son revisadas, que le llegan eventualmente a los donantes y que logramos de alguna manera intentar sacar todo aquel elemento que eventualmente pueda identificar a una persona con otra porque comprendemos la necesidad que tiene la gente de agradecer el gesto altruista de la donación. Sin perjuicio de aquello no potenciaremos ninguna actitud que vaya en ese sentido incorrecto que es que efectivamente hoy día pareciera ser que la donación de órganos y tejidos está en los medios como cualquier proceso. Esta es una cuestión que nos obliga al secreto profesional lo obliga a garantizar el cumplimiento de la ley de derechos de los pacientes y me parece que a este respecto también tendríamos que ser un poquito más exigentes en ese sentido. Creo que con eso he contestado todas las preguntas. Para dejar a la doctora. ¿Cierto? Muchas gracias. Doctora, por favor, Ana María Arreagada. Bueno, yo agradezco a la Comisión de Salud la invitación. Estoy acá acompañada al Vicepresidente de la Mesa Nacional porque aquí hay un compromiso muy claro del colegio médico de esta mesa en torno a trabajar este tema sobre todo después de la desaparición de la Corporación del Trasplante que si bien era una ONG la verdad que eso tradujo un poco el abandono de este tema y sobre todo la dificultad que existe hoy día para que algunas labores sean efectivamente tomadas por el Estado. A mí me parece que el Estado no tiene que hacer todo pero sí llama la atención que en un país con la baja tasa de donantes en el fondo una entidad que cooperaba de una manera importante al cambio cultural desapareciera. Yo les traigo una presentación y voy a dejar también acá en el escritorio un documento que es el documento que hemos elaborado con una comisión que se formó en el Colegio Médico a raíz de la desaparición de la Corporación del Trasplante. hubo de alguna manera una oportunidad una oportunidad de transformar eso en seguir manteniendo la voz sobre todo la voz médica que no es la única voz y yo ahí agradezco mucho la visión del Coordinador Nacional de Trasplante hoy porque de alguna manera veo que se están recogiendo las cosas que venimos diciendo hace muchos años. Hay un tema que es el tema cultural que influye en la negativa familiar. Chile va a seguir teniendo una negativa familiar alta mientras este tema lo sigamos manejando solo en salud porque los médicos no somos educadores no es nuestra vocación y porque tenemos una visión parcial del ser humano como todas las que tenemos todos los distintos actores sociales. Si esto no sale al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura la negativa familiar va a seguir siendo un 60%. Ese es un tema cultural. Hoy nos toca a nosotros como médicos y desde el Colegio Médico fundamentalmente abordar el otro tema el tema sanitario porque hay países que tienen el doble de los donantes que nosotros con la misma negativa familiar y eso es porque no se les escapa o se les escapan menos donantes o detectan más donantes o tienen menos brechas o lo hacen mejor en lo sanitario. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en el mediano plazo? Trabajar en lo sanitario. Esa es la obligación que se le va a pedir a la medicina. La obligación cultural la tenemos que tomar como sociedad en su conjunto y por supuesto ahí el Ministerio de Salud tiene un rol rector. Quien tiene que ir a tocar la puerta al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura y sacar de una vez por todas el tema cultural donde corresponde es ahí y en eso nos vamos a demorar 10 años en que las familias en realidad uno les pueda decir como en Uruguay les vengo a informar que esta persona que falleció es donante vuelvan en 10 horas porque vamos a sacar todos los órganos que nos sirvan. Eso pasa en Uruguay. Pretender que eso se haga en un hospital público o en una institución privada en Chile es no entender la cultura nuestra y es someter a los equipos de salud a un imposible porque cuando una familia dice que no no es una familia egoísta. No es una familia egoísta. Es una familia que no ha logrado transitar desde el dolor que tienen hacia una postura de generosidad y eso la gente te lo dice de la forma más humana y más comprensible. Te dicen entiendo doctora lo que me está diciendo pero no puedo hacerlo. Con eso ¿qué hace uno? ¿Le tira una ley encima? ¿Le dice que hay un registro? ¿Le dice que la ley no sé cuánto? Es imposible. Entonces trabajemos en cultura por supuesto y ojalá que podamos lograr salir de salud y trabajar con cultura y educación y trabajar con los niños desde chicos. Mi hija cuando yo trabajaba en esto me decía mamá yo cuando grande quiero ser donante. Por supuesto yo le decía no, no es un trabajo pero era porque ella escuchaba de su mamá todos los días y en mi casa las conversaciones de este tema. Bueno tengamos hijos que planteen este tema como plantean hoy día el reciclaje el medio ambiente como reaccionan cuando uno saca un cigarro pero para eso tenemos que empezar a trabajar de manera distinta. Entonces bueno esto es trasplantes de órganos y tejidos salvan vías y recursos solamente resolver la lista de espera renal trae recursos para todo lo que estamos planteando desde el colegio médico. Si uno saca pacientes de diálisis son recursos que hoy día FONASA gasta en dializar ese paciente y que inmediatamente se traducen en algo costo efectivo. Por lo tanto aquí Hacienda de verdad le conviene le corresponde y lo debe hacer. Estas son algunas visiones un poco de la lista de espera que claramente es una lista que está hoy día probablemente minimizada en la medida en que nosotros vayamos mejorando la detección de las diferentes patologías cuando empecemos realmente a detectar la cantidad de hígado graso que hay en Chile de cirrosis que hay hoy día por hígado graso vamos a tener una lista de espera mayor pero hoy que les puedo decir 1800 pacientes esperan un órgano sólido 1000 más esperan un tejido el 30% de los que esperan un hígado se muere solamente en un año. En las etapas del procuramiento y puntos críticos son varios este es un proceso muy complejo por lo tanto que falle por supuesto que va a fallar que nos pase de nuevo lo que pasó en Temuco nos puede pasar el tema es el enfoque lo tenemos que ver como un enfoque de proceso ver en qué puntos de los puntos críticos se falló y qué podemos hacer para mejorar eso factores modificables la mitad de los factores que se traducen en la pérdida de donantes son modificables y pasan desde que nadie en el equipo de salud se dio cuenta que estaba frente a un donante se dieron cuenta que era un neurocrítico por supuesto lo cuidaron no hubo nada que hacer entonces plantearon adecuar el esfuerzo terapéutico dejarlo en una camilla permitir una muerte digna pero nadie pensó que podía ser un donante qué nos puede fallar después que no tengamos cama crítica qué nos puede fallar después que no esté en las condiciones para diagnosticar la muerte cerebral que no haya un neurólogo de turno para hacerlo que no haya un Doppler para poder diagnosticar la muerte cerebral qué nos puede pasar después que compita por un pabellón si hay un solo pabellón de urgencia no podemos procurarlo qué nos puede pasar después que no haya una facilidad de traslado de los órganos o los equipos todos esos son procesos bien complejos y por supuesto pasan por cerrar brechas de camas críticas me parece muy bien que estemos planteando mejorar el procuramiento en Temuco porque si uno habla con la gente de Temuco y les pregunta lo que les pasa hoy día Temuco tiene muchas dificultades con sus camas críticas con recursos humanos las 24 horas por lo tanto si Temuco puede conseguir que de esto pongamos la atención en Temuco en lo que les falta no para tener un centro de trasplante multiorgánico pero sí todo lo que les falta en brechas de camas críticas y de especialistas para tener un mejor manejo de los neurocríticos y entonces pensaremos en mejorar el procuramiento y entonces de aquí a un par de años pensaremos en un centro de trasplante en Temuco el artículo bueno el marco legal la 19664 plantea que es propio nuestro y es nuestro y debería garantizarse a través de la subsecretaría de redes asistencial la implementación de una política nacional en el marco de normas objetivos y principios establecidos en esta ley y la verdad es que nosotros no tenemos una política nacional en materia de donación y trasplante y hay bastante falencia y nosotros lo hemos dicho también en un afán constructivo y mostrando todo lo que ha sido desde la instalación de la coordinadora nacional de trasplante el 2010 en que esta coordinadora se ha ido debilitando nos falta ahí recurso humano nos falta asumir un rol fiscalizador le faltan también medidas de fiscalización con los privados hoy día los hospitales públicos tenemos obligaciones de resolver y resolver y demostrar compromisos de gestión pero hoy día la institución privada los hospitales las mutuales los hospitales de las fuerzas armadas no tienen obligación alguna por lo tanto en eso estamos de acuerdo con el doctor también en que hay que trabajar con la superintendencia y meterse con las instituciones privadas un hospital que tiene un adecuado número de donantes no es solo eso es un logro es un logro porque significa que está enfrentando bien a los neurocríticos y está enfrentando bien la muerte cuando viene por lo tanto es todo un logro para un hospital independiente que se traduzca o no en donantes eso habla bien de la salud esto es para mostrar cómo todas las resoluciones exentas que hay desde el año 2009 hasta la fecha en que uno ve que primero 2009 departamento de redes de alta complejidad se crea un coordinador nacional de procuramiento ya en el 2011 se crea una oficina de coordinación de trasplantes después se crea un departamento después te pasa a depender de la dijera en un momento dependió del auge después cuando se preguntó la resolución la autoridad respondió es que la verdad es que la coordinadora nacional de trasplantes en el organigrama no está porque como que se nos olvidó ponerla entonces cuando uno tiene una unidad que desde el año 2009 hasta el 2017 pasa por todas esas resoluciones que va cambiando de nombre en el fondo uno ve cómo se va degradando y cómo nos ha faltado darle la importancia que esto tiene esta materia no se encuentra considerada dentro de la estrategia nacional de salud y la estrategia nacional de salud se debe a una ley que es una ley orgánica del estado que dice como cada ministerio tiene una obligación de cumplir con un rol en términos de algún ámbito del estado y por lo tanto aquí y aquí si hay abogados por supuesto ellos pueden determinar eso nos hemos nos hemos equivocado con la madre que significa hacer de esto en realidad una estrategia nacional de salud no lo hemos hecho y por lo tanto nuestro estado ha fallado yo estoy de acuerdo con el ministro del interior que lo señaló aquí es el estado el que falla cuando no hace este tema como lo debe hacer entonces nosotros hemos propuesto reorganizar territorialmente unidades de procuramiento favoreciendo que estén descentralizadas en sus acciones que tengan más autonomía fortalecer su recurso humano es verdad que hay 40 necesitamos tal vez tener más necesitamos copiar los modelos exitosos que hay en regiones de pronto hay dos hospitales uno al lado del otro que uno tiene una negativa del doble del anterior entonces ¿qué pasa ahí? está bien que estén formadas por enfermeras profesionalizadas por supuesto y formadas pero muchas de ellas necesitan también tener un médico porque cuando la cosa se pone brava en una UCI es el médico quien logra resolver ese tema más que la enfermera o el enfermero dar énfasis a los programas de donación de injertos porque los tejidos se nos olvidan se nos olvida que la piel es un órgano se nos olvida como la piel también salva vías de los grandes quemados se nos olvidan los tendones nos olvidamos de las córneas se puede ser donante de córneas hasta los 100 años y en una morgue no se necesita estar en muerte cerebral ni tener los ojos sanos solicitar y nosotros hemos planteado una asesoría externa nosotros copiamos el modelo español nuestro modelo se parece al argentino pero de alguna manera ¿por qué no nos ha ido bien? y pensamos que ya quizás es el momento de que se solicite una asesoría externa y le pidamos a un otro que nos venga a mirar y nos diga qué cosas pudiéramos mejorar capacitar obligatoriamente a todos los funcionarios de las instituciones de salud del país públicas y privadas respecto a la donación de órganos volver a llamar y llamar periódicamente a la Comisión Nacional de Trasplante y establecer también un equipo técnico médico bioético y jurídico que analice y proponga los cambios legales si vamos a tocar del punto de vista comunicacional el cambio de ley actual para limpiar el registro no donante yo les pediría la máxima cautela y primero tenemos que sentarnos a ver con sociólogos cómo lo vamos a hacer porque si nos equivocamos en explicar esto probablemente nos vamos a disparar a los pies la gente entiende que el Estado a veces es intrusivo y se quiere apropiar de lo que es de ellos la gente no sabe las consecuencias de ser no donante y la verdad la consecuencia de ser no donante para ellos es solo una que no es muy practicable si uno es no donante y uno está esperando un órgano en igual condición que un otro se supone que en la lista de espera el otro va a tener preferencia frente a mí pero la verdad es que eso en la práctica no existe mucho es muy difícil que haya dos personas que compartan un lugar en la lista de espera por lo tanto entrar a explicarlo ya es complejo parece ser más un afán del legislador de tratar de promover la donación que algo que en realidad lo podamos practicar y si me preguntan uno para hacer estar en una lista de espera de un órgano no debe ser buena persona ni debe merecerlo ni debe portarse bien ni debe ser generoso debe estar solamente lo suficientemente enfermo para estar ahí entonces si vamos a tocar el tema de la limpieza del registro y lo vamos a hacer mal es mejor que nos quedemos callados porque la ley ya está esta ley está corriendo la gente ya debiera saber porque es parte de un estado serio que tiene un año para ir a un registro civil y decir si quieren ser no donantes debieran buscarse con su root en el registro civil y si yo soy no donante y están convencidos de eso ir al registro civil y manifestarlo de nuevo de lo contrario van a ser todos donantes que es lo que conviene al estado chileno hoy día y que es lo que traduce todo el espíritu de las distintas leyes que ustedes han participado tiene que ver con aumentar los donantes en Chile entonces si nos vamos a poner a hacer una campaña a ese respecto lo tenemos que hacer con mucho cuidado muy bien porque lo que nos puede pasar es que estemos atrapados de nuevo con 2 millones 3 millones de no donantes eso no se condice con el país que somos me parece a mi propuestas entonces de nuevo que el ministerio de educación considere incluir en su currículum el tema del trasplante y la donación incluirlo también en las mallas curriculares y generar también una estrategia comunicacional sostenida las campañas tienen que ser campañas permanentes cuidadosamente hechas no tétricas no negras no en los bordes de las carreteras para darnos susto tienen que ser campañas como la última que apareció en que había una familia que conversaba este tema por supuesto que sí entonces hay que hacerlas con cuidado nosotros hemos planteado una agencia nacional de procuramiento que incluya médicos intensivistas enfermeros psicólogos que haya personas que estén a cargo de las estadísticas a nivel central tiene que haber un ministerio de salud que comparta los datos que los transparente que no haya que pedirlos por transparencia y que te lleguen solamente dos de los diez datos que pediste porque entonces los equipos locales no podemos gestionar y fusionar y centralizar en centros de trasplante multiorgánicos pacientes públicos y privados y nosotros estamos dispuestos para eso le hemos dejado la propuesta la propuesta contiene el trabajo serio de una comisión en que participamos doctores también representantes de los pacientes que hemos estado reuniéndonos desde marzo por supuesto por supuesto que los tiempos se acortan a raíz de esto que pasó en Temuco pero la verdad independiente de eso que pasa en Temuco o de los casos que van a seguir ocurriendo nosotros estamos dispuestos a trabajar creemos que ha llegado el momento de dar un punto de inflexión y en realidad traducir este tema como parte de una estrategia nacional de salud este es un tema que afecta a pocos pacientes numéricamente pero tiene tremendos beneficios desde el punto de vista calidad de vida y tremendos beneficios incluso desde el punto de vista de la costa efectividad y de la economía de salud puesto así en fríos términos así que yo agradezco la instancia gracias doctora palabras consultas preguntas yo quiero preguntarle usted doctor dejó la presentación para que tengamos a disposición la semana pasada si la semana pasada la dejé a disposición perfecto hoy día no tenía la presentación sino que tenía solamente las preguntas y la doctora la va a dejar doctor Rosas Crispi diputado Crispi no doctor que el otro día le dije si adelante diputado Rosas gracias presidente gracias presidente muy clara las presentaciones gracias don Juan Eduardo gracias a la doctora Ana María Regada creo que que en el tema de trasplantes los que hemos trabajado en las redes de salud hemos hecho mucho esfuerzo y a veces parece que hacemos como una línea en el agua porque los resultados son escasos y a veces nos desanimamos porque vemos como como se obtienen pocos resultados haciendo campañas intensas por eso recojo lo que dice la doctora Ana María Regada que este no es solo un problema de salud a mí me tocó estar cuatro años como director de servicios de salud cuatro años como director de hospital de alta complejidad y creo que el cambio que mejor nos resultó no fue todas las estrategias comunicacionales sino el tema de iluminar una pista aérea con el MOP para que pueda aterrizar en una ciudad como Valdivia donde no ha habido una pista aérea cercana cosa que uno habla dice cómo relaciona esto bueno eso fue un un tema que sí nos sirvió bastante y que fue con recursos MOP nada que ver con el Ministerio de Salud y segundo los equipos de procura instalar los equipos de procura y darles todas las capacidades y conexiones al interior del hospital que no es menor porque también hay ciertos estancos de poder internos que que hablan de este manejo neurocrítico que a veces le es complejo a los equipos de procura porque es la enfermera de procura no más el jefe de la UCI está un poquito por ahí arriba entonces creo que el entrar en el proceso es muy importante tal cual lo dijo la doctora Regada y mi duda es respecto de los 49 centros porque tenemos 60 hospitales de alta complejidad creo que 61 con el con el último 60 era en mi época entonces tenemos todavía una cantidad importante que no tiene equipos de procura y segundo el tema de los equipos extractores que es un tema que que hoy día la ciudadanía no conoce entonces también no conoce el tema de cómo hay equipos que están financiados por el ministerio que están coordinados con con la FACH o con aviación privada con convenio marco que se yo para trasladarse a lugares lejanos y extraer los órganos que aún están vitales que no es una cosa que se diga voy a ser donante e inmediatamente alguien del hospital le saca los órganos porque no es así no cualquiera está preparado para eso así que el tema de educar también es importante en esa línea y por eso recojo mucho el tema de hacer un trabajo interministerial mi consulta era básicamente por qué 49 centros y no avanzamos más a los 60 centros y si es posible que tomen como una política de de gobierno el tema de iluminar de iluminar pistas de aterrizaje en la ciudad del país toda vez que eso lo hicimos por fondos de desarrollo regional nos costó 120 millones a través del MOP y la verdad que generó un cambio no cambió mucho la cantidad de gente que se oponía siguió siendo cerca del 50 o 60% que hay uno lo llama la atención sabiendo que somos un país que celebramos el mes de la solidaridad que tenemos un santo como el padre hurtado que siempre habló de solidaridad nos cuesta entender a veces eso pero claro en el momento es complejo y tercera pregunta es respecto de la sala las salas de de partida las salas de los pacientes que que tú sabes que van a fallecer que están en muerte cerebral y que no existen en algún momento existieron se dejaron de usar porque era necesaria la sala para otra cosa y dentro de las UCI es necesario ese espacio también porque muchas de las rechazos que nos han manifestado cuando estudiamos el por qué las familias rechazaban en los hospitales era porque no tenían un espacio tranquilo donde acompañara su deudo aunque saquen el deudo para sacar los órganos y se lo devuelven pero un espacio tranquilo para acompañarlo en esos minutos y quizás ese es un tema importante que gracias gracias presidente gracias doctora por la por la presentación yo creo que lo que lo que está claro es que hay un tema cultural y un tema del procedimiento de manera de aumentar la eficiencia de las unidades de procuramiento y que podamos recuperar la mayor cantidad de órganos y tejidos y que estos órganos y tejidos puedan llegar en la mayor proporción posible a quienes lo necesitan yo en eso creo que lo que decía al comienzo la doctora de que incluso con tasas similares de disponibilidad de órganos tenemos una tasa mucho más baja que otros países es relevante porque si no nos podemos quedar como casados con que tenemos que hacer una campaña publicitaria cuando podemos a la vez aumentar la eficiencia del proceso de procuramiento y creo que eso parte en este caso comparto la visión de que es una política y quizás en el error creo que Claudia la diputada me comentaba por ejemplo respecto a la a la comisión investigadora del tema de VIH porque esas campañas fracasaron bueno una de las de las sugerencias o de las conclusiones porque después de 20 años donde hubieron un gobierno de un mismo signo comenzó a haber rotación entre gobiernos y las campañas se empiezan a desmoronar llega un encargado nuevo y que no le gusta el sello de la campaña y es una distinta y yo creo que en ese sentido el país tiene que aprender de qué son las políticas de Estado y no desarmar lo que hace el gobierno anterior y en estos temas que son preocupaciones permanentes necesidades permanentes se hace más urgente tener una política nacional de donante que participe de una estrategia que participe dentro de la estrategia nacional de salud porque si no todo lo que puede hacer hoy día la unidad de donantes lo puede desarmar el siguiente coordinador y cuando eso está circunscrito en una política bueno entonces uno dice bueno aquí es más difícil desarmar lo que se hizo antes porque hay una política entonces yo primero quisiera como pedir ese acuerdo o sea desde la comisión llamemos la atención a la autoridad sanitaria en relación a la necesidad de que todo lo que tiene relación con donantes sea aparte o sea que exista primero una política nacional de donante y que sea aparte que hoy día no está en la estrategia nacional de salud que eso se lo pudiésemos señalar al ministro lo siguiente también respecto al funcionamiento de la comisión de trasplante porque porque si no sirve entonces que no exista pero si sirve y funciona con tan poca frecuencia es un problema de dos o se está citando muy poco y es un problema o se creó un órgano que no sirve y diéramos entonces sacarlo yo creo que sirve y también hacer un llamado entonces a que ese consejo esa comisión pueda ser convocada con mayor frecuencia y que también participe de él el colegio médico que doy por descontado que tiene un aporte valioso que hacer en esa comisión por último respecto a a la presentación del coordinador de la unidad de trasplante yo la verdad es que bueno entiendo que hay ciertas consideraciones de privacidad pero pero no hay ninguna respuesta de qué es lo que pasó de qué es lo que pasó o sea es como y y y y creo que que al final cuando uno evalúa casos que fallan uno sí puede resguardar cierta información pero tener una visión crítica de ciertas cosas que ocurrieron y yo no la leo yo leo veo una presentación donde se está haciendo todo está haciendo todo lo que hay que hacer para mejorar en términos de trasplante y tenemos las cifras que tenemos entonces no me cuadra y creo que en general y eso lo comparto con el coordinador de trasplante me parece que cuando cuando se invitan desde las comisiones a a personas que son responsables del ejecutivo es como que nosotros fuésemos una institución que está buscando como cortar cabeza y de repente sus necesidades son algunas de las cuales nosotros podemos colaborar a resolver o sea nosotros somos los que al final apuramos el presupuesto de la república y necesitamos más unidades de procuramiento entonces se lo comento a través de suyo presidente de que de que de su presentación es como que está todo estupendo que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer y no me cuadra con las cifras y estoy seguro que usted más allá del trabajo obnegado de todos los días dice bueno hay cosas que no están funcionando bien y quizás por su por su rol no las puede presentar aquí de esa manera pero nosotros necesitamos saber cuáles son las cosas que no están funcionando bien no necesariamente para decir usted es el responsable sino porque quizás usted no con los equipos que tiene las horarias las horas contratadas bueno es lo mejor que se puede hacer y en ese sentido creo que estas audiencias mejoran cuando también se presentan las cosas que están fallando para poder mejorarlas eso presidente muchas gracias mire estamos medio apremiados por el tiempo entonces le pediría que solo nos pudiera reponer este último punto el diputado Crispi y después vamos a tomar algunos acuerdos que me parece que no mire primero que nada quiero decirle que efectivamente nosotros estamos intentando desarrollar toda la unidad de procuramiento de hecho dije que subíamos a 51 el año 2020 justamente haciéndonos cargo de la complejidad que van adquiriendo el hospital de Pitufquén como lo dije el otro día el hospital de Nueva Imperial por ejemplo ¿qué quiero decir? con respecto a yo si yo respondí o no respondí yo creo que respondí y voy a explicar por qué yo mencioné que se habían tomado las decisiones con la información disponible en ese momento y mencioné que se acompañó a la familia que se catalizó esa respuesta y la familia de nosotros nos entregó una respuesta y entregó la respuesta que se procede al procuramiento ¿no es cierto? de los dos riñones yo no debiese decir eso porque eso está resguardado por la información sensible ¿sabe por qué lo digo? porque en la cámara perdón en el Senado la senadora Goich dio lectura a una carta donde la madre expresaba aquello entonces cuando la madre dijo que se le habían dado tres opciones una no procurar la segunda procurar los riñones ¿y por qué se le dijo procurar los riñones? porque eventualmente mayor tiempo podría sufrir daño de su órgano o tercera esperar hasta el día siguiente la madre en esa carta reconoce que ella optó por la segunda por ende ¿a qué quiero llegar? desde el punto de vista médico yo estoy satisfecho con el proceso puesto que se acompañó a la familia y la familia concurrió en la decisión pero no solo eso sino que se respetó también la decisión de este joven de ser donante luego nosotros efectivamente habíamos mencionado que eventualmente podíamos llegar más tarde con un avión ¿no es cierto? sin embargo la familia optó por la segunda fase el joven fue donante hay dos personas hoy día que han recibido su órgano y se benefician a eso me refería con respecto al detalle cronológico de cómo ocurrieron los eventos de cuándo se diagnostica la muerte encefálica cuándo se informa la coordinación central cuándo efectivamente todo ese tipo de cuestiones creo que están resguardadas efectivamente en ficha clínica y no hay ningún problema en que se acceda a ello en tanto existan las acciones legales que permitan hacerlo a eso me refiero pero yo quiero ser bien claro no me he caracterizado Ana María me conoce por cuidar para nada los cargos en los que trabajo creo que uno tiene que trabajar con libertad y cuando yo tomé la decisión de venir a la coordinación nacional cuando me lo propusieron hace muy poco tiempo llegué con toda la libertad que me permitía y quiero hacer solamente una mención a lo que dijo el señor diputado por supuesto que comparto que tienen que haber intensivistas trabajando ahí de hecho yo soy intensivista y sigo siendo intensivista trabajo en la unidad de cuidado intensivo San Juan de Dios soy el jefe de esa unidad y he promovido toda mi vida digamos que los intensivistas participen en la donación y quiero decir que cuando salgo a regiones y me reúno con las coordinaciones locales también lo hago con las jefaturas de la unidad de cuidado intensivo exigiéndoles exigiéndoles que participen en esto sin dar no cierto las habituales explicaciones para no hacerlo excusas uno le diría y sin embargo creo que eso potencia la posibilidad de que efectivamente desarrollamos mejor este tema tengo toda la energía para hacerlo créame que no tengo ningún problema con respecto a la responsabilidad que me cabe si soy responsable estoy dispuesto a que mi cargo digamos sea evaluado a ese respecto creo que uno como funcionario público tiene la obligación de hacer ese tipo de análisis digamos y no tengo ningún temor a aquello todo lo contrario agradezco mucho su propuesta puesto que efectivamente nosotros necesitamos que hoy día se elegirle con las personas que trabajan en trasplante y no sin las personas que trabajan en trasplante y sé por qué lo digo quiero decir que en Chile para que haya claridad absoluta ha habido solo dos coordinadores nacionales el anterior que me anteció José Luis Rojas estuvo por espacios de cerca de 10 años trabajando en esto y estuvo en gobiernos de distintos signos intentando instalar una política de Estado comprendo que nuestra obligación es trabajar en una política de Estado que sustente el procuramiento la donación de trasplante más allá del límite no es cierto de los cuatro años en que estamos sometidos a cambios sistemáticos no me puedo hacer el loco tampoco perdonando la expresión de que eso existe y entiendo que nosotros tenemos que explorar todas aquellas teclas digamos que nos permitan andar con lo que nosotros queremos créanme para mí este periodo no ha sido fácil venía llegando al cargo ha sido bastante complejo sin embargo tengo la energía para trabajar en beneficio no solamente de los receptores sino que también de aquellas personas que pierden un familiar en una fundación tan crítica y que yo sé que la donación en el futuro significa efectivamente de alguna manera un acompañamiento y un duelo de mejor calidad eso es lo que quería decir señor presidente muchas gracias yo quería tomar alguna dado que la hora nos ha pillado pero que bueno además para un tema tan irrelevante como este uno acordar que ese oficio lo que señaló el diputado Rosa pidiendo la información acerca que es complementario con lo anterior ¿cierto? cuáles son los centros que hay en Chile cómo están conformados los centros de procuramiento los centros de trasplante ¿cierto? la información detallada de forma oficial y cuáles son los planes que hay respecto a incrementarlo que es lo que es como lo nuevo yo creo que sería bueno y podemos hacerlo ¿cierto? sí lo pedimos sí exacto exacto procuramiento y trasplante porque son dos claros exacto exacto sí yo lo tengo claro sí procuramiento y trasplante ¿cierto? dos podemos acceder ¿cierto? y oficiar también al ministro en la línea que nos señala el diputado Crispi ¿cierto? respecto al tema de la política nacional de trasplante de órganos y el funcionamiento de la comisión y yo eso adicionaría un tercer elemento que lo planteó la doctora que nosotros oficiemos y pidamos formalmente al ministerio que se realice una auditoría porque es difícil establecer una política nueva o una política si no hay una auditoría de lo que se ha realizado yo encuentro muy importante eso si realizar una auditoría de todo lo que se ha realizado de la historia de lo que ha ocurrido en trasplante pedir una auditoría formal que se yo y allí a continuación ¿cierto? puede surgir con más facilidad una política porque probablemente si comenzamos con las mismas preguntas las mismas respuestas vamos a terminar en las mismas soluciones ¿cierto? entonces a lo mejor pedir una auditoría ¿no se habría acuerdo en ese sentido? ¿sí? me parece y tercero decirle que me alegra mucho escucharlo a ambos representantes del ministerio como el colegio que hay unidad veo que hay hasta unidad de propósito en ese sentido y de mirar respecto a que esto es una política de Estado que falta ¿cierto? que tiene que ser intersectorial lo que se ha señalado y que me alegra que finalmente hagamos eso lo que y también lo que dice usted es que se ha hecho un poco de se banalizó un poco la situación de Temuco ¿cierto? y se banalizó un exceso ¿cierto? no de parte de la familia sino que de la prensa lo que ocurrió el entorno se banalizó mucho y claro eso no es bueno para para esto ¿cierto? ni para la familia ni para esto ni tampoco para los futuros donantes agradeciéndoles muchísimo su presencia y que hayan participado así que quiero dejarlo ahí en libertad doctor Mesa Ana María y doctor Sánchez muchas gracias ¿sí? adelante Presidente muy breve informar a los honorables parlamentarios para dejar registro en la comisión que los dirigentes gremiales ya fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Salud el honorable subsecretario no se encontraba presente pero fueron recibidos por el señor Claudio Román jefe de la división de gestión de las personas y por Iván Torres coordinador de asuntos laborales del Ministerio de Salud muchas gracias se lo agradezco muy bien eficiencia ahora tenemos diez minutos diez minutos para que nos exponga el señor Raúl Guiñez ¿usted va a exponer? no solo uno ese fue el compromiso perdón que solo uno ese fue el compromiso con el doctor Castro solo uno así que definan ustedes perdón que sea pero no tenemos tiempo solo uno y en tiempo acotado ese fue el compromiso que lo asumió el doctor Castro con este presidente y usted así que no no usted sabe usted fue presidente de esta comisión mucho tiempo conoce mucho más que yo ya sí porque van a venir los de tercer punto por eso estamos sí si van a venir van a venir entonces por eso tenemos hasta las doce y media adelante le pido por favor para usted hable tiene que apretar el micrófono se prende se pone rojo así y se lo acerca bastante gracias Muchas gracias. Muchas gracias. 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 en título de grado de la Universidad de Chile, en donde Jorge Melo Claverino es reconocido con la equivalencia límite para poder ejercer como quiropráctico en el país. El año 99 visitamos al Ministerio de Salud, en donde le explicamos el proyecto académico que había con estas dos instituciones que les mencioné. El año 2000 creamos la Corporación Chilena de Quiropráctica con el propósito de generar un paraguas legal y formal dentro del país, dentro de nuestra institucionalidad para hacer este trabajo. El año 2004 se titularon los primeros 56 quiroprácticos a través de esta modalidad. Y el año 2005, como hecho importante, se intentó regular la quiropráctica a través del Decreto 42, cuestión que a partir de lo que estaba ocurriendo en la Organización Mundial de la Salud, más lo que habíamos conversado con el Ministerio, se llegó al acuerdo de que no era posible regular por esa vía, dado que el propósito del Decreto 42 competía regular a profesiones que tenían o actividades que tenían una formación de mil y tantas horas, que era su estándar, ¿no es cierto?, para lo cual se estaba trabajando. La Organización Mundial de la Salud define, ¿no es cierto?, a la… perdón que me ponga los leds, pero son ópticos, define la profesión sanitaria que se… define la quiropráctica como una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquilético y de los efectos de dichos trastornos sobre la salud en general. Concede una particular importancia a las técnicas manuales, como la manipulación o el ajuste de las articulaciones y se centra especialmente en la subluxación. Esa es la guía, ¿no es cierto?, que el año 2005 publica la Organización Mundial de la Salud y en ella, ¿no es cierto?, aparece esta definición y se declara además que es una profesión distinguida y diferenciada, con una fuerte formación en ciencias básicas que comparte con las otras profesiones de salud, que tiene un arte propio, que es el ajuste quiropráctico y un sustento filosófico que dinamiza su accionar en un continuo que se inicia en el vitalismo, como la fuerza inherente y propia del individuo, hasta el racionalismo como su fuente de comprensión y entendimiento. La Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, se… Se establecen, ¿no es cierto?, relaciones a parte del año mismo del 97 con la Confederación Mundial de Quiropráctica, señala que la práctica de la quirúrgica debe ajustarse a criterios de seguridad, calidad y eficiencia, y el conjunto de estos, ¿no es cierto?, constituye o garantiza el bienestar y la salud de los ciudadanos. De hecho, de las enfermedades, y esto yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, señores diputados, dejarlo muy claro. El Código Internacional de Enfermedades, en su capítulo 13, Enfermedades del Sistema Otomuscular, en su título sexto, en otro trastorno del sistema musculoesquilético y del tejido conectivo, establece, ¿no es cierto?, establece, ¿no es cierto?, en el código M99-1 el complejo de subluxación vertebral como diagnóstico. Siguiente. Y a partir de eso se generan, ¿no es cierto?, esta otra serie de diagnósticos que son, en realidad, aquellos diagnósticos con los que trabajamos los quiroprácticos, y que de alguna manera establecen que aquí lo que hay es un quehacer nuevo, y esto no se plantea en competencia con ninguna otra profesión. O sea, el quehacer quiropráctico es distinto, y su abordaje desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista terapéutico es diferente a lo que la medicina alopática, en realidad, plantea, siendo absolutamente complementario. Siguiente. Las relaciones con el MIRSAL básicamente han sido, se han establecido relaciones de comunicación permanente a partir del año 99, en donde hemos expresado cuál ha sido la situación y qué es lo que hemos intentado hacer en el país. Posteriormente, el año 2000, fueron partícipes de la creación de la Corporación Chilena de Quiroprácticas, fueron invitados a todas las inauguraciones de los años académicos que se realizaron, y el año 2005, ¿no es cierto?, junto con la publicación de las guías de la Organización Mundial de la Salud, se establece claramente que se trata de una actividad diferente, diferenciada, y por lo tanto, que el decreto 42 no podía ser, ¿no es cierto?, la entidad jurídica que en Chile incorporara la quiropráctica. Siguiente. Los principios que sustentan la necesidad, básicamente, el artículo 19, número 9, ¿no es cierto?, el derecho a la protección de la salud, hoy día nuestra población corre riesgos permanentes, toda vez que un número importante de componedores suele autodenominarse como quiropráctico, esa es una realidad que atraviesa todo el país. El artículo 23 garantiza el derecho al trabajo, ¿no es cierto?, la falta de regulación representa hoy un obstáculo que minimiza la oferta académica en Chile, y el libre ejercicio de la profesión. O sea, hoy día tenemos unos ciertos 300 quiroprácticos egresados, que sin embargo, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales que la ley impone, cuando van a trabajar en una institución que está acreditada, está acreditada por el hecho de no aparecer en el registro de la superintendencia de salud o el quiropráctico, esa institución pierde la acreditación. O sea, se genera ahí una situación que es muy compleja para quienes quieren ejercer la quiropráctica. El código sanitario es el artículo 12, que permite el desempeño de profesionales análogas. Hoy existen 300 quiroprácticos en el país distribuidas en todo el territorio. Lejos de ser lo óptimo, se requiere desarrollar una oferta académica mayor para nuestros jóvenes, que queda supeditada a una pronta regulación con la incorporación de la quiropráctica en el registro de profesionales de la superintendencia de salud. La situación jurídica de la profesión, ¿no es cierto?, solo un quiropráctico en Chile puede trabajar en forma libre, lo que les explicaba Jorge Melo Claverí, a partir de esta ley especial del retornado que se legaliza. Desinformación y ejercicio sin control alguno, lo que facilita la participación de actores sin formación con el riesgo de la población. Colegio de quiroprácticos universitarios de Chile, que a pesar de estar reconocido por la legalidad chilena, sin capacidad efectiva de cumplir su objetivo estatutario, como la protección de la profesión y su desarrollo. Existe una oferta académica con un techo muy bajo para desplegarse, a pesar de cumplir con todos los requisitos que la ley establece. El desarrollo alcanzado sobrepasa por lejos nuestra realidad jurídica, o sea, tenemos quiroprácticos, tenemos universidad que está entregando la profesión, la formación. Requerimos que se generen los mecanismos de continuidad para la inserción de la quiropráctica. Es poco útil que una institución de salud no pueda ofrecer esta prestación por riesgo a perder su acreditación, lo que explicaba. Siguiente. ¿Qué hace necesario la incorporación de la quiropráctica en Chile? El dolor crónico representa el 5% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud el año 2016, el 32% del Producto Interno Bruto. Es decir, específicamente el lugar donde el quiropráctico encuentra su mayor desarrollo y así ha demostrado en los más de 100 países que existen. Ya hoy día el costo que significa eso para el país, con el perfil epidemiológico que hoy día el país tiene, evidentemente que puede ser una alternativa tremendamente costo-efectiva. La quiropráctica es reconocida mundialmente como profesión sanitaria por la Organización Mundial de la Salud. El envejecimiento de la población aumenta la incidencia de las enfermedades osteoarticulares y la multimorbilidad. Existe saturación en las carreras tradicionales de la salud. Por lo tanto, la quiropráctica también es una salida que resulta hoy día tremendamente atractiva para los jóvenes. Falta de regulación de la profección quiropráctica en el sistema de salud. El Estado chileno reconoció la creación del Colegio de Quiroprácticos Universitarios de Chile. Siguiente. El rol del quiropráctico en salud, ¿no es cierto?, en la prevención, básicamente, ¿no es cierto?, la promoción en hábitos ergonómicos, alimentación saludable, todo lo que tiene que ver con vida activa, ¿ya? Trabaja en promoción, ¿no es cierto?, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, en el Día Mundial de la Columna Vertebral, desincentiva la automedicación, tanto en AIDS como opioides, elemento que es tremendamente relevante en Estados Unidos, y cada vez va siendo más relevante en los países desarrollados, en donde habitualmente creemos que con la incorporación de un fármaco resolvemos nuestros problemas, situación que no ocurre en términos reales. Por eso es que la quiropráctica también es una alternativa diferente. Desde el punto de vista asistencial, ¿no es cierto?, en el tratamiento músculo-esquelético mediante el ajuste quiropráctico, lo que señalábamos en la codificación internacional de enfermedades, colaboraba en la contención de condiciones discapacitantes, manejo y evaluación interdisciplinaria de condiciones de salud musculoesquelética, quiropráctica, centrada en la persona y en la comunidad. Ahora les vamos a mostrar, algo que dura tres minutos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista práctico. Quedan dos diapositivas, doctor, y esto... ¿Quieres hacer una pregunta? Perdón, si está aquí alguien, o el jefe de departamento de salud mental, o el director del hospital psiquiatra, doctor José Corvitz. Ah, ya, perfecto. Desde que trabajamos con un médico nuevo de hidrogracia, hay que hacer una alternativa fabulosa para el consultorio, porque el médico tiene múltiples efectos positivos, tanto en la atención que nosotros entregamos con Cefam, con el funcionamiento de Cefam. Bien, hay que ir a un tema de los tiempos de espera de todas las consultas que nosotros enviamos al CCR, después de algo, y empieza a ser mucho más resultivo. Los pacientes tienen que esperar menos, el paciente ve que su patología es considerada de mucho mejor forma, porque tiene una atención mucho más pronta, y en los controles que es para nosotros tenemos, posterior a la evaluación y por el estilo práctico, hemos visto que la necesidad de uso de fármacos es tremendamente menor. Por lo tanto, tenemos menos complicaciones por uso de medicamentos, tenemos una resolución de la patología, que a veces puede compensar la otra patología de base que tienen los pacientes, por lo tanto, viene también el perfil completo del manejo de pacientes con patología óptica muscular. Eso desde el punto de vista médico. Cuando me tocó trabajar como contratores del sistema de la interconsulta, estas me vinieron considerablemente lo que nosotros teníamos que llevar al CCR, y pudimos entregar un manejo mucho más amplio de otras patologías, porque lamentablemente, por el volumen de pacientes que se deriva del CCR, estamos súper restringidos a patologías del hombro, cadera, rodilla y columna. Y hoy día entra una gama diferente de enfermedades que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, cefaleas, que en ningún momento hubiéramos pensado que se manejaba desde el punto de vista óptica muscular, epicondiní, trastornos de muñeca, que tampoco nosotros podíamos darle mucha resolución y que terminaban derivados al hospital de la teoría con tiempos de espera, que son prolongados productos de un hospital nuevo que está recién partiendo. Por lo tanto, los pacientes quedaban en el aire. Y desde el punto de vista de uno como paciente, yo tuve una succesión de mano en uno de los huesos del campo, que se me significaba una cirugía y gracias al manejo quirócrático, eso se gritó y mi mano funcionaba perfecto. Gracias a esto, no habría una cirugía. Por lo tanto, el impacto en el territorio es la función de los pacientes que no se han ido a hacer. ¿Qué va a antiropárticos? ¿Qué va a antiropárticos? ¿Qué va a antiropárticos? ¿Qué va a antiropárticos? Sí, sí, va. Muy bien. Bueno, perdón. En el fondo, sí, doctor, sí, mire. Para terminar primero, primero, no es cierto... Estamos realmente complicados en la hora que tenemos ahora. No, sí, sí, lo tengo claro. Lo que queremos dejar, no es cierto, en la mesa, que nuestra solicitud, no es cierto, es pedir que se modifique el código sanitario, no es cierto, en el siguiente sentido. En el artículo 112, incise primero, ya intercálase entre las expresiones farmacia y u otras la expresión quiropráctica. Eso sería, no es cierto, la solución desde el punto de vista legislativo que nosotros planteamos, le planteamos a esta honorable comisión, porque con eso creemos que se puede regular, no es cierto, la actividad que es tremendamente sensible cuando ejercida por personas sin entrenamiento. creemos que hoy día, no es cierto, después de 22 años de desarrollo de esto en el país, hemos hecho un esfuerzo por tratar de complementar, no es cierto, este arte, esta ciencia, esta profesión, con las necesidades que nuestra población requiere y creemos que podemos ser un aporte que puede tener consecuencias insospechadas, señor diputado. Yo le agradezco. Presidente, solo como epílogo, proponerle, presidente, a usted y a la comisión acoger los planteamientos que hemos recibido hoy día, estudiarlos en la comisión para poder, si así lo estimamos en su momento, la comisión incorporarlos como enmienda al Código Sanitario en aras de la relevancia que ha tenido esta práctica que tiene base científica y clara como ellos lo han expresado. Muchísimas gracias, diputado. Puede ser ahí una moción parlamentaria que podemos realizar. ¿Sí? Que lo revisemos bien, porque yo al menos revisando el proyecto del diputado Cárdenas me parece que incluso puede ser inconstitucional, o sea, impedir la práctica, hay que revisarlo en positivo, creo, para poder organizar bien el tema de la actividad quiropráctica. Sí. Tengo muchos amigos que, como les he hablado, con Ana María de Cáenz, quiroprácticos, así que... Muchas gracias. ¿Habría acuerdo entonces, presidente? Sí, habría acuerdo. Muy bien, le agradecemos, le ruego... Bueno, pero el diputado se le apugó porque ustedes vinieran, pero estamos alcanzados con los tiempos. Le agradezco mucho. Sí. Muchas gracias. No, hizo un tremendo esfuerzo el diputado Juan Luis. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Listo. El tercer punto es, ¿cierto?, sobre la situación hospitalaria en pacientes de salud mental y sobre déficit de camas clínicas en el país. Tenemos acá a... ¿Usted, doctora? ¿Usted no viene por el ministerio? No. ¿Quién es la persona que va a venir por el ministerio? No dijeron que iba a venir alguien, pero bueno, lo vamos a notar como una expectativa más generada por el ministerio con nosotros. ¿Y el doctor Más? Ya. Ya. Entonces, ya. Doctor Más, ¿usted va a... comienza usted o... ¿Sí? O dejamos ahí uno... ¿Podemos prolongar 15 minutos máximo, 15 minutos para escuchar el... ¿Sí? Muy bien. Para que nos demos un tiempo más. Eh... Yo doy el acuerdo, pero me voy a tener que arreglar porque recibo la misión complica a las 1. Se llama súper complica. Sí. Doctor Más, por favor. Después dejamos al ministerio. Sí. Bueno, muy... Buenas tardes a esta altura. Sí. Quisiera agradecer la invitación. Lamentablemente, por razones de no sé qué tipo, me llegó hoy día de la mañana, nos trajimos diapo, pero es mejor a veces, ya que vamos a estar 15 minutos, que les contemos la historia. Perfecto. Vengo acompañada la doctora Elidia San Román, ella es directora actual del instituto, yo estoy subrogando en la dirección del servicio. Nosotros somos psiquiatras, y justamente nos interesa mostrar lo que ocurre con las camas hospitalarias, en los servicios públicos, esencialmente. En primer lugar, nosotros tenemos un plan nacional de salud mental, que es un plan que rige la salud pública, en la cual, en general, estamos de acuerdo, por todos los aspectos preventivos y promocionales, pero no es la psiquiatría en general. Ahí se hace énfasis, sobre todo, en los elementos preventivos y promocionales. También algunos elementos del trato de los pacientes, particularmente los derechos humanos, todos esos aspectos que son siempre tan relevantes, pero no dan cuenta bien a nuestro juicio, o por lo menos el mío, de la situación práctica que vivimos hoy día respecto a hospitalización psiquiátrica. En primer lugar, incluso hemos visto que a veces hay cierta contradicción, incluso, y eso nos preocupa porque la hospitalización psiquiátrica en Inglaterra, por ejemplo, que es un buen modelo para nosotros como de salud, no ha incluido nunca una conflictiva entre camas psiquiátricas versus salud mental. Al contrario, se han integrado, han sido copartícipes y han trabajado en conjunto, continuidad de cuidados. En nuestro ámbito, quizás por las pocas camas que siempre hemos tenido en psiquiatría, se ha dado como la conflictiva entre dónde usamos los recursos, atención primaria o en pacientes más graves, o que requieren hospitalizaciones. También se ha coincidido esto con que, obviamente, nuestros recursos en salud mental han ido aumentándose y mejorándose, y eso ha dado algunas perspectivas. Por ejemplo, el GES ha sido particularmente interesante y nos obliga muchas veces a resolver y hospitalizar pacientes que son graves. Pero lo central que hoy día para un índice de camas de 1.3, que es el índice de camas que tenemos en Chile, si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, nos vemos que Argentina cuadriplica esto, tiene 6. Otros países latinoamericanos en general son pobres de camas, pero esencialmente nosotros hemos insistido mucho en bajar las camas y en distribuirlas a través del país. Hemos logrado ciertos éxitos en eso. Pero, ojo, que finalmente el número de camas sigue siendo muy baja y quizás la doctora nos puede ilustrar respecto a la situación concreta del Instituto Psiquiático, que es un lugar que, como política, hace 20 años atrás lo dirigí yo con la misma cantidad de funcionarios actuales y con los mismos recursos financieros actuales. ¿Cuántos años está? 20 años. Eso implica que de los pocos hospitales que yo conozco que han aumentado un ápice sus recursos, porque la política obviamente era reducir los hospitales y mejorar los estándares. Esto no significa, por lo tanto, que tengamos que mantener los mismos recursos. Si mejoramos los estándares, que originalmente eran muy pobres, eran muy asilares, tenemos que hacer un hospital bastante eficiente. Le decía lo de Inglaterra, porque en Inglaterra hoy día hay más de 200 hospitales en Inglaterra psiquiátricos. No son una contradicción ahí. Aparecen como complementando las camas psiquiátricas a... Y por supuesto que los servicios de psiquiatría de hospitales generales y donde pueda haber una cama psiquiátrica se puede instalar. Pero nuestra situación actual es que con reducidas camas, y ahora le doy la palabra a la doctora, que nos cuente cuál es la situación en el Inglaterra psiquiátrico donde vivimos una experiencia bastante paradojal. Yo le llamo a veces el ministerio de la locura, porque realmente ahí hay una contradicción tremenda entre la política de salud, que dicen saquen del hospital, bajen del hospital, y resulta que permanentemente todos nos piden que hospitalicemos pacientes. Lilian Sanromán, directora subrogante del Instituto Psiquiátrico. El hospital psiquiátrico tiene 429 camas, 280 de esas en sectores de agudo, de pacientes de corta estadía, con un promedio de estado de 40 días aproximadamente. Es el único servicio de psiquiatría con una urgencia en las 24 horas del día, con dos psiquiatras en turnos de 24 horas, y con 16 camas en el servicio de urgencia, que son como camas utisiquiátricas, si bien ese concepto no existe, pero es el paciente muy agudo, muy inquieto, digamos, de muy difícil manejo, y que es difícil trasladarlo a los sectores de corta estadía. Pero además, el hospital, fuera de esta cercana, 300 camas de corta estadía, le queda un remanente de 50 camas de crónicos de la larga estadía del hospital psiquiátrico, que llegó a tener 1.400 camas en algún momento, digamos, en el desarrollo del país. Hoy en día, nosotros tenemos 30 hogares protegidos en los barrios cercanos al hospital psiquiátrico Recoleta Independencia. Son hogares protegidos de pacientes que pueden vivir en la comunidad, pero se quedaron sin redes sociales a lo largo de la vida, digamos, institucionalizadas en el hospital. Tenemos 30 hogares protegidos, lo que da un total de 240 pacientes fuera de la comunidad, y que nosotros tenemos la tutela técnica, y en algunos de los hogares, incluso la tutela administrativa, sumado a los 429 camas del hospital. Y tenemos además una licitación con una clínica psiquiátrica de larga estadía de los pacientes más añosos que se sacaron en algún momento del hospital. Pero en el hospital mismo solo tenemos 50 pacientes de larga estadía, pero además tenemos un servicio forense, con 93 camas, para evaluación de imputabilidad, para pacientes sobreseídos por causa psiquiátrica, y además un programa para infractores de ley entre 14 y 18 años con problemas de droga. Eso comprende el servicio forense. Eso es el hospital. Ahora, más o menos consultan en el servicio de urgencia entre 60 y 120 pacientes diariamente. De esos 120 pacientes, aproximadamente unos 20 pacientes tienen indicación de hospitalización después de la evaluación. Y damos respuesta para poder hospitalizar más o menos al 50%. O sea, la mitad podemos hospitalizarlos, la otra mitad no tenemos posibilidades porque no hay cama. O sea, somos extraordinariamente requeridos por el Ministerio, por los servicios de justicia. O sea, yo lo último que firmé antes de venir acá era un recurso de amparo en contra del hospital porque no hospitalizábamos a un paciente imputado para evaluación porque no teníamos cama y está en el número 24 de la lista y por lo tanto nos pusieron un recurso de amparo. Parece un chiste. La secretaria me dice, doctora, hoy día le llegaron dos recursos de amparo, lo cual significa una cantidad de tiempo en tener que presentarse en tribunales, etc. O sea, a lo que voy, nosotros hospitalizamos la mitad de los pacientes con indicación de hospitalización y el resto queda sin poder ser hospitalizado. Lo recitamos 24 horas, 48 horas para ver si la condición ha cambiado. Esa es más o menos la solución. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Un, dos? Sí, muy interesante. Desarrollenlo nomás, doctor. Sí, solamente quería... Bueno, el Instituto Psiquiátrico puede ser muy buen ejemplo. Tenemos otro ejemplo en hospitales generales. Por ejemplo, yo conozco bien la situación de un hospital que se llama Félix Bulne, que también tiene un servicio psiquiátrico hospital general, también hace un esfuerzo importante en camas, tiene 24 camas solamente, es un servicio de la región metropolitana con 24 camas. Y resulta que ahí también las urgencias han llegado a un nivel importante debido sobre todo a temas como, por ejemplo, el tema de las drogas. El tema de las drogas, los sectores populares, es tremendamente... ha permeado toda la psiquiatría y la salud mental. A un punto tal que los pacientes quisofrénicos, tradicionalmente, psiquiátricos puros, hoy día son consumidores, pacientes que uno antes veía exclusivamente como pacientes puros, hoy día están permeados por la drogadicción. Los sectores particularmente populares, hoy día están tremendamente atravesados por las drogas. Nosotros, por lo tanto, yo les decía que nos sentimos un poco contradecidos como psiquiatras, por un lado, porque estamos resolviendo las patologías más urgentes, más graves, probablemente no tremendamente complejas, pero sí con una complejidad suficiente para que la población quiera que alguien se haga cargo de ello. Piensen ustedes que vemos nosotros sectores bastante pobres y estos sectores han tenido la suerte de contar hoy día planes como, por ejemplo, el plan GES. El doctor Mosca, encargado del ministerio. El plan GES es un plan que obliga la hospitalización de los pacientes en ciertas determinadas circunstancias clínicas. Bueno, paradójalmente, nosotros hoy día nos enfrentamos a que incluso estos pacientes con muchas dificultades los podemos hospitalizar a pesar de que una ley la que nos obliga a hacerlo. Lo mismo que cuando el juez obliga a que nosotros hospitalicemos pacientes por razones judiciales. Esto también ocurre en mayor proporción todavía en este hospital pequeño al cual les hablaba yo, el hospital Félix Bunley de un servicio más chiquitito. Y ahí también es más trágico porque el juez nos obliga a hospitalizar pacientes y nos quita las pocas camas que tenemos. Por lo tanto, el gran reservorio metropolitano sigue siendo el instituto psiquiátrico. Esta contradicción, como les digo, entre la política versus... Se podría resolver fácilmente, a juicio mío, si nosotros tuviéramos una política equilibrada de salud mental. Lo que hemos comentado recientemente con el Ministerio de un recovery, es decir, la salud mental orientada a resolver los problemas del paciente y no usar modelos que prejuzgan o que hacen pensar que las cosas son mejor de esta forma o de la otra. nos interesa que el paciente se sienta bien y los modelos ingleses nos parecen bastante interesantes porque buscan un equilibrio entre el tratamiento, la rehabilitación y las acciones preventivas. Eso. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Doctor Mosca, con C se me ocurre. Con C. Ah, sí. Sí, italiano la apellido. Juan Andrés Mosca, yo soy psiquiatra infanto-juvenil. Estoy a cargo de la coordinación de la red de salud mental en la DIJERA, en la subsecretaría de redes asistenciales. Doctor, nos hemos invitado porque queremos conocer sobre la situación hospitalaria de los pacientes de salud mental y sobre el déficit de camas clínicas en el país, lo que relata aquí el doctor Mas y la doctora San Román. San Román. Lo hemos vivido todos nuestros distritos, ¿cierto? Que nos llaman, ¿cierto? Porque hay un paciente agudo que no hay que hacer en el barrio, etcétera, que hay pacientes que no tienen, no hay camas, que la familia está absolutamente desequilibrada en su relación familiar por alguien con un paciente psiquiatra. Entonces, así que lo hemos invitado para ello. Comenzaron la presentación nosotros, ya deben haber conversado con usted previamente los doctores San Román y Víctor Mas. Bien, bueno, primero referirme a que la historia de las camas psiquiátricas en Chile viene desde la época de la colonia, sin embargo, recién en el año 2000, bajo un modelo más moderno de salud mental en red, se empiezan a instalar en los hospitales generales. nosotros hoy en día contamos con una gran dotación de camas, sin embargo, muy lejano todavía de los estándares de acuerdo a prevalencia de enfermedades. Tenemos una brecha de camas operativas de 500 camas en adultos y de 300 camas en infantos juveniles. y cada proyecto hospitalario de alta y mediana complejidad incorpora unidades psiquiátricas de corta estadía o de cuidados intensivos como se denominan hoy en día. Por lo tanto, esperamos ir disminuyendo esa brecha en los próximos años. Sin embargo, todavía faltan otros eslabones también de la red asistencial que permitan también disminuir la necesidad de utilización de camas, ya que la cama no es la hospitalización psiquiátrica es una medida de última necesidad en casos muy agudos de riesgo vital principalmente de origen psiquiátrico. Pero la mayoría de los pacientes deberían estar en tratamiento ambulatorio o residencial. Y en tratamiento residencial tenemos grandes brechas también. Hoy en día, hogares y residencias protegidas para personas con enfermedades mentales y discapacidad contamos con 2.000 camas y una lista de espera de 4.000 pacientes y contamos también que es un problema social por lo demás que no es solo sanitario porque estamos hablando de personas que tienen discapacidad de origen psiquiátrico pero muchas veces asociado a una discapacidad por la falta de redes sociales de acompañamiento que tienen. Entonces eso es una materia que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para encontrar una respuesta porque es muy difícil abordarlo solamente como red sanitaria además que esto va en aumento con el envejecimiento de la población el aumento de la discapacidad entonces es algo que tenemos que abordar desde ya porque si no esto se va a ir de las manos. Por otro lado tenemos la necesidad de tratamiento de alcohol y droga piensen que la mitad de los pacientes hospitalizados en unidades psiquiátricas infantos juveniles en Chile están ingresados por orden de tribunales de familia y el 70% de ellos tienen adicciones a droga entonces la unidad de hospitalización no es una buena respuesta técnica para el trastorno de consumo dependiente puede servir para la desintoxicación inicial 10 días según las normas internacionales pero luego el tratamiento debe ser en una unidad de tratamiento ambulatorio residencial hoy en día en cooperación con Senda contamos una red de tratamiento pero los pacientes tienen baja adherencia y ahí estamos trabajando con Senda para poder mejorar los modelos terapéuticos especialmente los modelos residenciales ya que actualmente la única medida judicial que permite un tratamiento obligado es la hospitalización y se abusa de esa medida en el sentido de que siendo la única medida es lo único que se recurre en forma recurrente con pacientes que recaen permanentemente en su consumo y en situaciones graves de riesgo vital niños en situación de calle explotación sexual infantil entonces que efectivamente amerita una medida pero que la hospitalización no es la mejor alternativa estamos trabajando con Senda para poder instalar un nuevo modelo de tratamiento residencial que dé aborte esta materia y bueno eso hospital de día también que permite mejorar la rotación de pacientes hospitalarios y otro tema también con respecto a las camas hospitalarias más o menos la mitad de los egresos hospitalarios por salud mental en Chile son egresados no desde las unidades psiquiátricas sino que desde camas indiferenciadas y ahí es donde también hemos estado trabajando con el fortalecimiento de los hospitales para mejorar la calidad de atención de esos pacientes que están hospitalizados hoy en día en camas indiferenciadas muchas gracias doctor me está anotado doctor Rosa doctor Juan Luis Castro doctor Verdeci diputado Ibañez gracias presidente quisiera bueno agradecer la presentación primero que nada porque para los como bien decía el presidente para los que hemos trabajado en salud pública y particularmente me tocó ser director de servicio varios años y director de hospital base el tema de las camas psiquiátricas es una urgencia en Chile y siempre lo ha sido pero lamentablemente a través de todas las administraciones que me ha tocado participar los recursos para psiquiatría parece que son esquivos parece que son los recortables de alguna forma todos sabemos todos tenemos el diagnóstico y aquí el doctor Mosca lo ha expresado muy bien 800 camas entre 500 de adultos y 300 de infantos juveniles que se necesitan en el país ese diagnóstico está hace mucho tiempo incluso un poco más según algunas visiones pero pero es necesario pero llevamos 10 años hablando del tema de lo que yo recuerdo 20 quizás y no hemos avanzado la experiencia del hospital de Valdivia que tiene un centro de psiquiatría que tiene una escuela de psiquiatría con la universidad austral que tiene 20 camas 13 de ellas son judiciales que tienen un gendarme al lado 13 entonces uno dice bueno este es un servicio de psiquiatría o de gendarmería de repente el ingreso el ingreso a los hospitales está siendo a través de los jueces a través de recursos de amparo recursos judiciales que te obligan a hospitalizar y está quedando fuera el cumplimiento del auge tenemos una realidad chilena respecto a las enfermedades de salud mental en que casi uno de cada tres chilenos tiene o tendrá una patología de salud mental entonces debiera ser parte y debió ser parte de la agenda de todos los ministerios hacia atrás así que espero que el doctor Mosca esta vez tenga suerte y no le recorten el presupuesto que se está manejando porque de verdad lo que ha pasado es que todos tenemos claro el problema pero en las últimas administraciones siempre termina recortándose la salud mental mi consulta es respecto del modelo inglés porque ahí está muy siempre se ha hablado de que el modelo inglés propende a la psiquiatría comunitaria a la no hospitalización y hay un gurú chileno que participa mucho de ella que es el doctor Cordero pero no se cuenta la otra parte que ellos ya tienen resuelta la hospitalización tienen resuelto los 200 hospitales psiquiátricos y claro el alta de los pacientes va a estos modelos comunitarios pero tienen que pasar por un proceso hospitalario la desintoxicación de los pacientes de drogas tienen que pasar por un hospital es imposible hacerlos pasar por otro lado ¿qué está haciendo el gobierno en este sentido para aplicar este modelo inglés pero también pasando por aplicar recursos concretos hoy día a las camas que se necesitan ya sea a través de convenios con instituciones porque el ponerlo en los en los en los perfiles de los hospitales que se están desarrollando es hablar a cuatro años nuevamente y la solución que se necesita es hoy eso no es muy bien muchas gracias hoy ha surgido un inconveniente que iba a funcionar en la comisión investigadora subentiendo pero nos ha dado cinco minutos el diputado Crispi hasta las 13.05 gracias diputado Crispi un objeto de nevolencia clemencia por favor clemencia diputado Juan Luis Canto yo creo que está claro de los diagnósticos hay responsabilidades muy graves yo quiero sugerir dos cosas presidente primero que dado que mañana vamos a recibir al subsecretario de redes asistenciales sobre la crisis de desabastecimiento que es uno de los rostros del problema sería muy importante que ustedes nos entregaran los antecedentes ya que vamos a estar con la máxima autoridad nueva del sector en las redes asistenciales en cuanto a las camas de cicatría y los problemas de insumos y la caracterización de lo que pasa en el mundo de la cicatría respecto a esto porque lo vamos a poder confrontar directamente con la autoridad mañana en la tarde pero en segundo lugar presidente yo quisiera que usted pudiera programar en la fecha que estime pronto la fecha que se pueda dado que este tema es muy delicado y esta exposición ha quedado todavía un poco inconclusa hay todo su alcance que junto con volver a invitarlos a ello venga el jefe de salud mental del ministerio de salud no sé quién será la autoridad en este momento los dos subsecretarías son los dos jefes bueno los dos entonces uno de política y otro de redes claro los dos de política claro los dos de redes de redes ah falta y Matías el invitado de bueno que pudieran estar presidente todas las autoridades del mensal más los ejecutivos que están presentes acá y abordemos soluciones de fondo tal como ellos nos han planteado porque adicción drogas problemas de depresión alcohol son muy graves en nuestro país y necesitamos escucharlos más y intervenir más gracias muy bien diputado Verdeci gracias presidente yo quiero consultar porque cuando se empezó la reforma psiquiátrica en los años 2000 se dijo que se acababan los hospitales psiquiátricos y se instalaba el modelo que no no era discriminatorio porque ¿por qué discriminamos a los enfermos mentales en guetos que eran los hospitales psiquiátricos? el doctor Penyam ¿no es cierto? y todo bueno lo que dijo mi colega Rosas es el tema o sea estamos ¿qué pasó con esa reforma? no tuvo lugar y lo que señala de la presencia de gendarmes y de presencia ocurre en el bamburen porque no hay urgencia psiquiátrica y los pacientes llegan en la noche con la sospecha de depresión por ejemplo el médico que está ahí no se atreve a mandarlo para la casa porque podría ser una depresión endógena y al otro día en la mañana pasa el psiquiatra ¿no es cierto? y empieza a dar de alta a todos los que lo discriminan es decir yo creo que sería bueno que el ministerio defina qué pasó con esa reforma psiquiátrica si vamos a implementarla y lo que parece algo muy razonable es esto de los hogares protegidos y la situación comunitaria yo creo que efectivamente también hay que definirle un poco al ministerio de justicia sus roles porque muchas lesiones y muchas cosas que aparecen como psiquiátricas deberían ser vistas por otro servicio que es el ministerio de justicia con su examen ¿no es cierto? en unidades diferentes de las unidades de emergencia eso presidente bueno yo quiero decir que tomo diputada Mixer que nos pidió la hora Crispin me hace señas el diputado pero solo que lo dejamos en tercer punto nos habían solicitado parece que fue la diputada Mixer que no se no solicitó la presencia de ustedes pero obviamente lo que ustedes están señalando es que es demasiado relevante es importante y antes que ocurra la discusión de presupuesto ¿cierto? ya es más avanzada esperamos los vamos a reinvitar ¿cierto? para que exponer un poco más en detalle y les pediría si pueden hacer lo que le señala el diputado Castro respecto para mañana que vamos a recibir al subsecretario la diputada Mixer quiere hacer una intervención cortito a propósito de los centros de atención ambulatoria yo creo que sería bueno que nos puedan dar el detalle de la planificación que tienen de inversiones en ese ámbito porque yo al menos tengo entendido que no hay no hay camino mucha construcción de estos COSAM y obviamente son fundamentales para la atención primaria perdón secundaria en estos temas doctor y doctora y doctores a lo mejor ustedes nos pudieran hacer llegar también un poco ¿cuál es la? porque ustedes no han dicho la problemática pero ¿por dónde ven ustedes la solucionática? tenemos una propuesta eso es la propuesta que nos pudieran hacer llegar porque es muy relevante en todas las regiones como decían todos siempre nos vemos compelidos por esto además como me decía la asesora el diputado Crispi usted recibe del Sename reciben una buena parte de niños también ahí de jóvenes que diga Sename por orden del tribunal somos un hospital de adultos que recibe niños que también estamos vulnerando derechos obligados por justicia así es así es que agradecido su presencia lo siento que no podamos tener pero no podamos invitar así que aviones se cumplió los objetivos de la sesión se le va gracias muchas gracias